En breve, no sé cuánto sea eso, tal vez un día, les subiré mi opinión al respecto en relación con los últimos audios de esta temporada. No te preocupes, no te spoilearé aquí nada, pero solo puedo decir que hay punto malo y punto bueno, tocará crítica. Pero bueno, el día de hoy, como de costumbre, veremos rápidamente los cambios de la isla, únicamente isla de esta actualización 24.40. ¿Semana? Yo no me acuerdo, creo que es la semana 10, ¿no? El primer cambio más obvio y con más hype son los carteles de ¿Dónde está Miles? En japonés, colocados en Ciudad Mega. Esto sería mil veces más hypeante si tan solo no filtraran todo por doquier. También se ven en videos sobre eso. Y hablando sobre lo del Spider-Verse, estoy viendo que en los desafíos hay un apartado que saldrá dentro de unos días que se llama Mientras Tanto, en otro universo. Y no sé realmente si tenga que ver con lo del Spider-Verse, pero yo creo que no. Yo pienso que sería para unos desafíos de Lore. Si sabes algo sobre esto, coméntalo abajo. Más rieles. Hemos visto a lo largo de la temporada rieles de neón, siendo colocados en nuevos lugares. Esta vez le tocó a la Ciudadela, el abandonado Castillo del Eterno. Creo que este lugar tiene los rieles más largos. Según el punto de vista de Lore, esto tiene un sentido del por qué está colocado. En los siguientes videos les explico. Lianas o raíces. Pues sinceramente no sé qué carajos sean estas cosas, pero el caso es que están saliendo de las grietas causadas por los terremotos que suceden en la isla. La verdad es que se ven muy invasivas. Y ahora que veo bien, hay más grietas en la isla y más grandes. Todas ellas con las Lianas, que por cierto tienen muy poca vida. 30 puntos de vida. Cerca de estas grietas ya hay casas de acampar con logos nuevos de los puntos cardinales. Pero esto puede suponer una facción nueva más o sindicato. De todo esto ya me encuentro teorizando. No se preocupen, tendrán varios videos potentes. Que de hecho apenas acabo de subir uno de El Regreso de Teorías Insanas. Está súper editado. Me tardé un día entero para hacer eso e iba a durar más el video. Pero ¿cómo hubo actualización? Bueno, igual la parte que no se mostró de ese video ya la estoy haciendo, la estoy renovando, ¿no? Por los nuevos diálogos, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo dándole like. Pero ya, todo el mundo, todo el mundo, te toma menos de un segundo darle a este botón. Y estos básicamente fueron todos los cambios de la isla. Si hay algún otro cambio que no he visto, házmelo saber. Pero por lo mientras es esto. Les recuerdo que vienen videos potentísimos pronto. Así que suscribiéndote, pero ya mismo right now. Y también el secundario que estoy subiendo contenido casi diario. Y si no... Pues que hay que pasar. ¡Suscríbete!